Hay un cuento relacionado con el Evangelio de hoy, que es el siguiente. En un pueblo, las personas más influyentes hicieron un banquete, invitaron a aquellos que tenían buenos cargos, aquellos que, entre comillas, eran importantes. Y decidieron invitar al obispo del lugar para darle realce a ese banquete. Fueron a buscar al obispo, y el obispo accedió a ir a ese banquete con una condición, que le reservaran una mesa para tres invitados, y que pusieran en la mesa un letrero. Lucas 14.14. Los organizadores de ese banquete accedieron a la condición del obispo, porque querían que fuese el obispo para resaltar el banquete. Llegó el día del banquete, y el obispo se presentó con sus tres invitados. Tres mendigos que apescaban. Y los organizadores, al ver a los invitados del obispo, le dijeron, Monseñor, ¿usted a quiénes nos ha traído? Es complicado que puedan entrar al banquete. Son mendigos y apestan. Y el obispo les dijo, ¿qué letrero han puesto ustedes en la mesa que yo he reservado? Ellos dijeron, Lucas 14.14. Traigan una Biblia. Vamos a leer. Trajeron una Biblia, abrieron, Lucas 14.14, el Evangelio de hoy. Cuando des un banquete, invita a los pobres, a los cojos, a los mancos, a los ciegos. Entonces, ellos no te pueden pagar. Te lo pagarán en la resurrección de los justos. Queridos hermanos, el Evangelio es para vivirlo. La Iglesia enseña que debemos tener una relación correcta con los pobres. La Iglesia habla de la opción preferencial por los pobres, que no es ni exclusiva ni excluyente, porque también los ricos son importantes. Y esto quiero aclararlo. En la primera lectura, se nos dice que Dios tiene misericordia de todos. La Iglesia se preocupa de todos, de los ricos y de los pobres. Pero hay una opción preferencial por los pobres. La Iglesia es madre. Y una madre se preocupa más del hijo enfermo, del hijo débil. La Iglesia tiene una enseñanza clara sobre la relación que debemos tener con los pobres. Y esa enseñanza se aleja totalmente tanto del comunismo como del capitalismo descontrolado. El comunismo inyecta odio a los pobres, usa a los pobres para llegar al poder. Y el capitalismo descontrolado explota a los pobres, ni uno ni lo otro. ¿Qué nos enseña la Iglesia sobre los pobres? Quisiera remarcar tres puntos. Podría señalar más, pero la humilidad tiene que ser corta. Número uno, hay que mirar a los pobres con los ojos de Cristo. Es lo primero. ¿Cómo tenemos que mirar a los pobres? Con los ojos de Cristo. Hay que tener una mirada compasiva con los pobres. Cuando ayudes a un pobre, mírale la cara y míralo con compasión, con misericordia. Es una persona. Y esa mirada compasiva te lleva no solamente a tener un sentimiento bueno hacia el pobre, sino a ayudarle de acuerdo a tus posibilidades. La mirada compasiva al pobre me lleva a la acción. Es verdad que yo no puedo ayudar a todos los pobres del mundo. Pero a alguien en concreto sí que puedo ayudar. Tengo que ayudar. Tengo que vivir el Evangelio. El segundo punto es que cuando yo ayudo a un pobre, tengo un encuentro con Cristo. Es decir, hay que descubrir la presencia de Cristo en el pobre. No solamente yo tengo que mirar al pobre con los ojos de Cristo, sino que tengo que descubrir en el pobre la presencia de quién? De Cristo. Y eso lo ha dicho Jesús. Vengan a mí, benditos de mis padres, porque cuando yo tuve hambre me dieron de comer. Cuando he estado desnudo me han vestido. Hay una presencia de Cristo en el pobre. Está claro que la máxima presencia de Cristo que se da en la tierra es la presencia eucarística. Esto que quede claro. La eucaristía es lo máximo. Pero también hay una presencia de Cristo en el pobre. Y como dice el Papa Francisco, cuando tú ayudas a un pobre, tocas la carne de Cristo. Santa Teresa de Calcuta decía que ella pasaba del Cristo Eucaristía al Cristo pobre. Si tú vienes a misa, te encuentras con el Cristo real, vivo, glorioso. Y ese encuentro con Cristo Eucaristía luego te llevará a contarte con el Cristo pobre. Con Cristo que está en el pobre. Y el tercer punto, con esto termino, la iglesia nos señala que debemos llevar a los pobres hacia Cristo. La iglesia no se queda solamente en las ayudas sociales. Entonces, yo tengo que mirar al pobre con los ojos de Cristo, tengo que descubrir a Cristo en el pobre y tengo que llevar al pobre a quién? A Cristo. Tengo que preocuparme de la salvación de los pobres. Queridos hermanos, la iglesia está en el mundo para llevar a la gente a Cristo. No podemos caer en el gravísimo error de quedarnos solos con las cuestiones sociales. Por supuesto que hay que ayudar al pobre materialmente. Si tiene hambre hay que darle de comer. Pero no nos quedamos ahí, vamos más allá. Buscamos que ese pobre se encuentre con Cristo. Por eso yo agradezco a los feligreses que me traen personas pobres Me traen, por ejemplo, mendigos que no están bautizados. Afuera del santuario está Coqui. ¿Lo conocen? Cuida carros. Está Willy. Cuida carros. Está Ismael. Vende caramelos. Es medio ciego. No estaban bautizados. Gracias a ustedes, a algunos de ustedes, se les catequizó y ya están bautizados. Hay que preocuparnos de la salvación de los pobres. Queridos hermanos, la iglesia tiene una enseñanza clara sobre la relación que debemos tener con los pobres. Vamos a pedirle hoy a María Santísima Nuestra Madre que nos ayude a mirar a los pobres con los ojos de Cristo a descubrir en los pobres a Cristo y a llevar a los pobres a Cristo. Que así sea.